Velenciano, colombiano La voz de la prudencia te hará siempre recordar Que para divertirse no importa el sacrificio De revivir la emoción Velenciano, colombiano La voz de la prudencia te hará siempre recordar Que para divertirse no importa el sacrificio De revivir la emoción No importa si es rápido, rompo o finge Lindas melodías te voy a cantar Colombiano No importa si es rápido, rompo o finge Lindas melodías te voy a cantar Colombiano, Caraguá y los sitios Vamos a Guaraca Caraguá y los sitios Vamos a Guaraca Caraguá y los sitios Caramba te invitan Venga con baica Caraguá y los sitios Vamos a Guaraca Mira Caraguá Mis socios te llevan Pa' que quieras Guaraca Caraguá y los sitios Vamos a Guaraca Venga con fantasía Rápido, rompo o finge Camina y me acompaña Caraguá y los sitios Vamos a Guaraca Caraguá y los sitios Caraguá y los sitios Ni fallamos, mira Caraguá y los sitios Vamos a Guaraca Si quieres Guaraca Si quieres Guaraca Si quieres vacilar Caraguá y los sitios Vamos a Guaraca Venga con engraver Caraguá y los sitios Vamos a Guaraca Caraguá y los sitios Caraguá y los sitios ¡Gracias! ¡Gracias!